No quiero pensar que no tenías todo pensado Y que jugaste sin miedo a perder Abandonar esos sueños que chocaron con la muralla Derrotar palabras quebradas en esta batalla Y enterrar el corazón herido por tu brasa Quiero que te marches con tu alma descosida Que dibujes miradas llenas de verdad Y sobrevivas al vendamel de tu vida Quiero curar las heridas de tu piel Pintar con cenizas el cielo empapado Para que el sol te traslade a un nuevo amanecer ¡Hola, Fredo! ¡Viva las escarabajas! Somos los autores del poema Nos has leído muy bien el poema Yo soy Claudia Y yo no, y yo Laura Y a ver si viene con nuestro corazón Te esperamos ¡Adiós! ¡Adiós! Con humo entre las manos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.